Bueno pues nosotros tenemos ya la instrucción por parte del alcalde, el ingeniero Roberto de los Santos de estar dando cierre ya a este programa, teniendo toda la papelería de estos jóvenes que van a ser beneficiados con esta beca y ya hicimos la solicitud a tesorería para la liberación del pago que yo creo que a finales de este mes vamos a estar haciendo entrega de estas becas de preparatoria y universidad que corresponde al pago que le toca al municipio en conjunto con la Fundación Gutiérrez. La beca de cada uno es de 850 pesos y va a haber mil beneficiados. Mil beneficiados, pero la fecha es tendiente o es ya la fecha? Estaremos por confirmar en estos días pero a finales de este mes se va a estar haciendo ya el pago correspondiente a las becas de este año.